¿Qué hay mis carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al canal de YouTube en Rock por México. En esta ocasión traemos unos clips en video de un instrumento de un bajo eléctrico que compré un Music Man, un Steam Ray. Lo compré en Mercado Libre, tuve la oportunidad de conseguirme un instrumento, pues ustedes sabrán, de gama alta. Pero desgraciadamente a la hora de adquirirlo vi que tenía ahí un pequeño problema un poco severo en los magnetos de la pastilla, justamente en la cuerda de abajo, en la cuerda de sol. Pues no respondía como tenía que ser, las tres cuerdas de arriba sonaban bastante bien, pero por ese pequeño detalle que obviamente no puede pasarse desapercibido tuve que regresar el bajo. La verdad es que fue muy lastimoso porque ya estábamos como emocionados por adquirir ese gran bajo. La verdad es que está súper, súper padre, pero bueno, pues ni modo. De todos modos aproveché el tiempo y bueno, ahora sí que con el permiso de la persona que nos lo estaba vendiendo, de utilizarlo, de hacer unos pequeños demos y todo para que sacarle provecho y pues obviamente para conocerlo, ¿no? Entonces se los presentamos y esperemos que les guste. Ahorita regresamos. Bye. Ahorita regresamos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.